¿Qué tal amigos de Xtreme Bass Audio Car? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y pues esta vez les traigo un tema que varias personas me habían pedido ya sea aquí en el canal o en la página de Facebook un tema que me habían pedido ya varias veces y es los tipos de cajones acústicos para los subwoofers y como todos saben los cajones acústicos son esenciales para todos los subwoofers muy muy importantes un subwoofer si no tienes un cajón acústico no te va a servir de nada tienes a fuerza que construir tu cajón acústico y pues existen varios tipos de cajones acústicos que puedes utilizar para tu subwoofer bueno empecemos con el cajón sellado el cajón sellado es el ideal para todos aquellos que quieren mejorar la calidad de su sonido en el interior de su vehículo ya que si tú quieres que se escuche mucho el sonido afuera no se va a escuchar casi afuera pero en el interior vas a tener un buen sonido y con calidad otra ventaja que tiene este cajón es que es muy fácil de hacer también que ocupa menos espacio que otros tipos de cajones también con el cajón sellado podemos reproducir casi la mayoría de todas las notas que para la que está hecho nuestro subwoofer podemos reproducir casi la mayoría de notas desventajas que tenemos con el cajón sellado es que que en las notas más bajas tenemos una menor presión de aire y debido a eso se pierden esas notas tan más bajas este otra desventaja es que necesitamos aún más más watts rms para tener un rendimiento óptimo de nuestro bajeo también está el cajón porteado el cajón porteado o reflex es como el que tenemos la mayoría de nosotros en nuestros automóviles ya que es el más común que da aún más sonido que el cajón sellado una de las mayores ventajas de este cajón es que nosotros podemos hacer la entonación del cajón como nosotros deseamos ya sea para SPL, para música normalmente este cajón es aún más sonoro que el cajón sellado necesitamos menos potencia para poder producir más sonido y pues bueno las ventajas de este cajón como ya lo mencioné es que es aún más sonoro por ejemplo si vas a competir en un evento o no sé un cajón porteado te daría más decibeles SPL que un cajón sellado y pues la desventaja de este cajón es que es aún más difícil de hacer ya que tienes que encontrar una buena entonación a la que quieres tu cajón ya que si pones una entonación que no sea la apropiada para tu subwoofer puede ser llegar a ser muy drástico ya que lo puedes llegar a dañar solo con el cajón como les digo amigos este cajón es el más usado en esto del car audio y entre mejor sea su diseño aún mejor el sonido va a entregar este cajón ahora vamos con el cajón cuarto orden el cajón cuarto orden es tomar un cajón sellado tomar un cajón sellado y un cajón porteado que es lo que vamos a hacer tenemos cajón sellado y cajón porteado lo que vamos a hacer es unir estos dos y obtenemos un cajón cuarto orden así es amigos este cajón es el resultado de combinar un cajón sellado y un porteado con la ventaja de los dos cajones ya que reproduce muy bien las frecuencias bajas y podemos entonarlo a la frecuencia que nosotros deseemos y pues es aquí donde comienza lo complicado ya que el cajón tiene que estar diseñado también que si nos equivocamos en algo acerca del diseño podemos causar la anulación total de frecuencias y por lo tanto destruir nuestros buffers la ventaja de este cajón es que como les mencioné tenemos el beneficio de los dos cajones también que nos ocupa un poco espacio en nuestra cajuela una desventaja es que es aún más este mucho más complicado que hacer que un cajón sellado o un cajón porteado otra ventaja que se me había olvidado mencionar es que con este tipo de cajones podemos jugar mucho con con la estética de este cajón como lo podemos ver en la imagen podemos ponerle muy buena estética a nuestro cajón por último amigos tenemos el cajón de cajón pasabanda de sexto orden este cajón consiste también en la combinación de dos cajones pero esta vez van a ser un cajón porteado con otro cajón porteado básicamente con este tipo de cajones tenemos varias ventajas ya que básicamente el subwoofer va a estar trabajando con dos cajones y la entonación puede ser distinta para un cajón que para otro cajón y por lo tanto con este tipo de cajón nuestro subwoofer nos va a dar aún mucho más resonancia que con un solo cajón así es que con este cajón podemos cubrir aún mayor rango de frecuencias ya sean bajas o altas y pues una desventaja de este cajón podría ser que también es muy complicado de hacer y otra desventaja es que ocupa mucho mucho litraje en nuestra cajuela y es muy muy grande y también la ventaja de este cajón como ya les mencioné ocupas un mayor rango de frecuencias y también puedes ponerle una muy buena estética a este tipo de cajones estos eran los cuatro tipos de cajones que quería compartir con ustedes los cuatro más comunes espero que hayas elegido alguno de esos cuatro cajones para tu equipo de audio y pues bueno amigos eso ha sido todo espero les haya gustado el video si te gustó por favor regálame un like si es la primera vez que ves alguno de mis videos te invito a que te suscribas y si te suscribes aquí nos vemos con más audio car la fórmula que utilizaremos es con base a la ley del ohm así es que tenemos que dar gracias de nueva cuenta al físico matemático George Simon Ohm la fórmula nos dice que potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia u ohms así que como en este caso tuvimos un voltaje de 48.7 volts con una resistencia de 2 ohms nos quedaría potencia igual a 48.7 al cuadrado